En las últimas horas, Milton Arias, Edil de Barranca Bermeja, denunció amenazas de muerte en su contra. En video de seguridad, evidencia cómo hombres en motocicleta merodearon su casa y uno de ellos descendió del vehículo y arrojó. Lo que horas después descubrieron fue un mensaje intimidante. Por tal razón, el Edil, que también trabaja como defensor de derechos humanos, se pronunció frente a lo acontecido. Pues ellos mismos se identifican así. Al mismo tiempo, sujetos desconocidos han llegado a la vivienda a amenazar a tomarle fotos al vehículo del cual presta al Estado para la seguridad, haciendo un monitoreo y continua percepción y seguimiento. Y esto está comprobado ya que a través de mensajes de texto y mensajes de WhatsApp de números desconocidos, viven dando la locación correcta de donde se encuentra en este momento o en el momento mi señora esposa, quien también viene siendo víctima de estos sujetos. No solamente ella, también han mencionado incluso a mi hijo, que solo tiene 10 meses de nacido, que es un bebé y es totalmente inocente de todo esto. El coronel del Magdalena Medio tiene conocimiento exacto de esto, al igual que el departamento y la fiscalía. Lo hago público porque temo por la seguridad, por mi seguridad y la de mi señora esposa, quien es a sus veces la psicóloga de la corporación, la encargada del departamento de psicología y apoyo psicosocial a las comunidades. Vamos a continuar trabajando, esto no va a parar nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo el trabajo, vamos a seguir defendiendo las comunidades sin necesidad de tanta actividad mediática, pero esto hay que hacerlo público. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades, ahora esperan los resultados de la investigación.